SENSIBILIDAD AUDITIVA QUE ACTIVA ESTADOS SENSORIALES STARLOCK GRITA RADIO GRITA RADIO SEÑAL BINARIA EN TUS OÍDOS Estoy muy emocionada porque parte de nuestro trabajo aquí en los medios es platicarles de películas y de series que tienen que ver y la verdad, yo ayer estaba muy emocionado porque hoy teníamos una muy, muy, muy importante entrevista con parte de los que hacen la magia lo que yo siempre les digo, que las personas que están detrás de lo que nosotros vemos los actores que están ahí, es realmente la que de Magician como los magos y en esta oportunidad tengo el placer de compartir esta entrevista con Ken que es parte de la, bueno, él es el productor y con Brock que es el guionista de esta nueva película que se llama The Shift aquí en México le pusieron el cambio, pero es más bien es a, it's not like a change it's like a, different universe but, like they say, no? it's correct? the multiverse moving between universes that's what a shift is que es mucho lo que hablamos mucho si está de moda los multi-universos y demás pero más que, más que estos multi-universos porque es una película de ciencia ficción que de verdad lo tienen que ver porque además The Cast is very good el cast es muy bueno nos pueden nombrar The Cast you can say about The Cast well, our female lead yes is Elizabeth Tavish yes from, she plays the little role of Mary Magdalene yes in The Chosen yes is it English? yes, yes, it's okay she's fantastic it's a very different role for her but she's brilliant and knocked our socks off as we say on set she was fantastic and as appealing as she is we also have the perfect menace playing a role called the benefactor our adversary the bad guy Neil McDonough yes, he's very correct in this part because only to stand and say, oh my god I feel nervous estamos hablando sorry estamos hablando de parte del cast que además es buenísimo la primera actriz tiene roles como más dramáticos pero de verdad está tan hermosa tan bella te enamoras de ella sobre todo y el malo es muy malo y el bueno es muy bueno y de verdad son grandes Sean Astin Sean Astin is very cool she's very cool because he's like the companion the best the companion in all the movie like like Lord of the Rings yes que Sean Astin lo vimos en el Señor de los Anillos y realmente es el quien lo acompaña perdón que no te no te presenté mi hermano sorry que es parte de la distribuidora pero nosotros ya somos ya así como a ver que día me invitas a tu casa que es parte de la distribuidora que es recuérdame el nombre ahora trabajamos con Angel Studios Angel Studios el estudio que trajo que trajo Sonido de Libertad y Los Anillos ahora trae El Gran Cambio está trabajando con Brock y con Ken en sus películas y bueno es una super película de acción pero es una historia de amor si es 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 en el end of 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 the the of of the of the movie is a love story that I love it romance romance okay is is science fiction but and then is it's is is the 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 looking for the for love the looking for the family the looking for the true love no I like to think of it is it's a movie that's fun to watch it's 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 got a lot of heart but it also leaves you with a lot to think about after you've left the movie and that's what good movies do for me they make me think hmm I wonder what was going on there and I wonder how I apply that to my life so I think there's plenty of that happening in El Gran Cambio yes is what do we have. do we do it make it of the reality of la what do we do it es realmente un pretexto, pero al final del día es una película de amor y además son estas películas que te puedes quedar a platicarlas al final y dices, ¿yo qué haría? ¿Yo qué haría en estos casos? ¿Yo qué haría si yo pudiera cambiarme de realidad de la que estoy viviendo y si yo pudiera escoger eso en lugar del verdadero amor? Porque el problema es, ok, puedes elegir esta vida diferente, pero sin amor o puedes intentar encontrar amor, pero en la vida que haces para hacer esto es muy bueno, es una muy buena pregunta Sí, bueno, y en un momento nuestro hombre, Kevin, nuestro personaje, viene de frente a frente con una versión de él que decidió la otra manera Ok, ¿verdad? Él decidió no tener amor y él se veía lo que sería y creo que todos nos preguntamos sobre eso, ¿no? ¿Qué sería si hubiera hecho una decisión diferente? Y eso es lo que este film está hablando, lo que se trata, lo que ves Lo que es, lo que es, lo que es, lo que es ¿Por qué caramba haces eso? Porque encontrar el amor real es muy complicado Y quizás una vida y nunca lo encontré Sí, es un misterio Es un misterio Y un miracle Sí, es un miracle Entonces, cuidado con tu amor Y si están en una relación que no es su amor Vayan, trenen y vayan mejor a otra búsqueda de otra película El universo diferente es muy bueno Porque es no como, ¿sabes? La gran guerra fantástica No, es otro mundo como este momento Pero en diferentes posiciones Como en el bosque O, ok, este hombre con la masca Y otro tipo de gobierno Y civilización Pero en el final Todo esto es en la imaginación Me encanta esta parte Me encanta Gracias Max, como te gustó el filme Si hacemos otro, un sequel Quiero que te ponga en un papel Ok I want you in the movie Yes, because Yes Are you in the movie? Yes Please I love it I love it Just because It's amazing It's amazing Because Only need to Imagination Yeah Well, it's the fun part About what we do For a living We get to tell stories And share them with audiences And ask them to go on a journey That's an escape In the post-pandemic world That you talked about And it just allows us to Let the lights go down And feel something deeply And think something deeply And maybe Maybe Just maybe Walk out Saying What is the best version of my life? What does that look like? Wow I love it The art I love it The art Because Yes What What make Make us Human Yes What make Make us Human What make us A very good person What make us It's not only It's because It's because It's a heaven Or No, no, no It's What make a difference Between my My person That we live In my society With my neighbor No With Iggy Pop It's very Like Like The most Inside of the What make us Very good human Very good person I'll share this with you You were talking about Neil McDonough Yes And how he made your skin Yes Crawl How good he is As a bad guy Yes Yes Isn't it interesting I just got a text from him He's the nicest Guy in the world He's a guy A storyteller In front of the camera Trying to do the same thing Be involved in stories Even if he has to play a bad guy That encourage people To make good decisions So it was a great group of people That came around Brock And the telling of this story And we're excited to be sharing it With people in Mexico And throughout Latin America Estamos Híjole Me emociono Platicar con I'm sorry Because I need to make A little resume In Spanish Sorry Pero es que al final Es que es lo que nos hace humanos Que es la búsqueda De nuestra felicidad No es que vamos a encontrar un cielo Sino Que es lo que vamos a poder dejar Con las personas En los que estamos En nuestro legado Y realmente han hecho Un gran equipo No solo Un equipo de trabajo No solo los actores Sino realmente Como van a hacer un cambio Como van a hacer Que es parte De lo que los platicaba Porque Just said I make My Program Here In Green The Radio So We are talking About The movies Of the Oscar I don't like Very I don't like A Love of movies In the Oscars Sorry This year This year I'm sorry I'm sorry But You don't like Barbie I hate it Oh I love Barbie I love the photograph I love the photograph Yeah Beautiful But But The first part Of the movie This This Little Boy Babies Babies Oh yeah It's so violent Yeah So violent So I don't know Made me laugh Because you have A black Sense of humor But But For example Poor thing Poor thing Is so Terrible I have not Seen it So I can't Wait Okay Okay I don't Spoil it But What do you think What do you think Of Oppenheimer Do you see Oppenheimer Oppenheimer I love it Yeah Oppenheimer's amazing That's best picture It will win all the awards That's the one Yes So we can agree on that Yes Yes We can continue We're still friends We agree on Oppenheimer And El Gran Cambio There you go Yes Of course Of course Because But you know When you make a movie Or when you make a program Or when you make this interview Okay You don't work for an Oscar You work for this To make some friends To talk about it To share Histories To share I don't know Well and to try to put something Worthwhile into the world You know I think that's a big motivator Yes Al final del día Estamos hablando De lo que Cuden o que hace De las películas Y It's a real honor To talk about About this With a producer To the script To the company To take it here In Mexico But Al final del día Es la maravilla De poder dejar algo O sea No estás trabajando Por el éxito No estás trabajando Por ¿Qué es el éxito? Por el Oscar Por el premio Sino Por hacer algo diferente Por poner un granito de arena Por Porque al final del día Te vayas a un café Con las personas Que fuiste al cine Y digas ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Qué te dejó? ¿Tú qué harías? Y eso Al final del día Nos hace Mejores personas Ah, me encanta Ah, me encanta Ah, me encanta Ok, en esta parte Están haciendo toda esta promoción De la película Pero Hablando de la película ¿Cuándo se abre aquí en México? ¿Cuándo se abre aquí en México? ¿Cuándo se puede ver en los películas? ¿Tú tienes algún...? Sí, se abre en México Comenzando mañana Ok, genial All throughout México All throughout Latin America Vámonos 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 Desde el 7 de marzo Ok You have Podemos ir en las redes De la distribuidora O como es Sobre todo en las redes Cinépolis, Cinemex Cinépolis, Cinemex El cine cerca de tu casa Va a estar en todos los cines de México A ver, ¿cuál? Y después en Angel Studios Las redes de Angel Studios También Ok We can see the movie And Hashtag Angel Studio I love it Sí, sí, sí At the ship Hashtag Remembering Max Ok Y en Cinépolis, Cinemex Los cines cerca de tu casa Desde mañana 7 de marzo Que bueno, que bueno Super película Sí, sí I hope that That the Like the The feeling that You make me Like When I saw the The trailer A lot A lot of people Saw the The ship The Gran Cambio And enjoy And I have this feeling Of Come on Go for your love Yeah Good There is a great feeling When people leave with you There is There is an excitement To talk about it And we have seen Where people genuinely Have had Had an emotional experience With it There was a couple That we heard about Just the other week And I don't know the details But they credit the shift With saving their marriage Like it made them see Their marriage differently That there was something They used to fight for You know And it's fantastic Fantastic When that can happen When a movie can do Something like that That's amazing Great job Amazing Congratulations 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 Thank you Thank you Thank you very much For this interview Because It's The honor The honor It's the best position Of our work To share With another good people The arts This is the art This is the art Amazing El sonido de la película es sobre la persona, la persona que hace la música. Brock, tú nos dices los detalles, pero si te gusta la película o no, la sonido de la película... Es increíble. Sí, la música fue composada por Dan Hasseltine y Matthew S. Nelson. Y, por supuesto, Dan es el cantor y escritor de una banda llamada Jars of Clay, que es una banda increíble. Y ahora está haciendo la escena de películas. Y también son los composantes para El Chosen. Aunque el trabajo que hacen en El Gran Cambio es muy, muy diferente. Y, en realidad, hay una gran canción, una canción de Jars of Clay, una canción de rock, que lo hicieron y lo dejaron en el película. Y es uno de los momentos más poderosos. Es un momento real en el película. La gente tiene que verlo solo por esa canción. Ok, lo necesito. Lo necesito. Gracias. Gracias. Thank you very much. So, yeah, just for... I all the time say, ok, just to finish it. No, no, no. I made a lot of five or six questions. What do you like to hear when you are alone in your house or in your car or in the travel? What kind of music do you like to hear? Rock and roll. Uh-huh. Like what you're... Well, I like the old rock, Aerosmith and U2 and... Ok, I love it. You know, all those bands. But I have a lot of kids in my house. Ok. So we listen to all kinds of music. All kinds of music. And, Max, I live in Nashville, Tennessee. Ok, so... So throw in a little country. Country. Now and then, yeah. But we listen to all of it. But, yeah, it's like movies. There's so many different kinds of movies I love. Uh-huh. Same with music. Ok. And you? A lot of alternative and indie. Ok. Vampire Weekend, The National, Weezer, Airborne Toxic Event. But then The Beatles, U2, R.E.M. You know, like that's... I don't discriminate. It doesn't matter if it's old. If it's good, I listen to it. Yes, very good. Yo les pregunto qué es lo que escuchan, ¿no? O sea, que es también hasta... Hasta es parte de lo que... De lo que nos motiva y lo que... Ay, mira. A lo mejor es... Por aquí sale una idea y demás. Y, pues, bueno. Estamos escuchando desde rock and roll y country y demás. Hasta, pues, indie y demás. ¿A ti qué te gusta escuchar aparte de hip hop? Ah... Bueno. Soy hijo de... The Keys y de Bowie. The Keys y de Bowie. Ja, 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 ja. Eso está muy bien. Perdón. Y este... Y la verdad, no dejen de ver el gran cambio de Shifter, que se estrena el día del viernes. ¿Mañana? Mañana. Mañana, ya. Mañana jueves. Mañana jueves. Por eso digo que mañana jueves siete, que lo tenemos que ver. Chícanlo en Cinépolis, en Cinemex, seguramente en la Cineteca Nacional. Seguramente van a tener alguna, alguna sala con esto. Y de verdad, disfrútenlo, véanlo. Porque más allá de lo que platicamos de la ciencia ficción, es lo que te deja. O sea, no nada más es este multiverso, sino esta sensación y este feeling de cómo podemos ser mejores personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Brooke. 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 And Ken. Sorry, sorry. Brooke and Ken. Gracias, man. And Joe, you stay here in Mexico, you have another friend here in Mexico. Oh, gracias. So, este, if you want a very good tacos, I know it. I know it. Siempre. 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 We have fallen in love with Mexico City. It's great to be here. It's great, it's complexity, it's like a multiverse. Exactly, exactly. Because each neighbor is very different, so it's very fun. It's very fun. Thank you very much. Very successful with the shifter and we expected the next and the next and the next. Great. And we can share a lot of history here in this city. On the red couch. On the red couch. Yes, I love it. Or anything that you'd like. You'd like it. Grita Radio and my presence. It's a very honor. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Muchachos, muchas gracias. Seguimos aquí en Grita Radio. Este, seguramente voy a tener que chambear muchísimo en los subtítulos porque casi no traduje nada. Y me va a regañar mi señorita productora, pero estamos muy, muy felices. Y si, hasta ya digas, no, si, ya me va a tocar porque nunca conseguí la traducción. Entonces, yo, 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 yo pero, yo, 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 yo hago los subtítulos. A lot of work. A lot of work. A lot of work. una cita en Soundtrack, aquí en Grita Radio y síganos en nuestras redes, sigan en las redes de Shifter, porque de verdad vale mucho la pena, está muy muy buena, vi el tráiler y de verdad es un gran cast, una gran historia y vayamos al cine, disfrutemos. Gracias. Gracias.